Nuestro mundo es para los profesionales que buscan retos, que se atreven a explorar nuevos rumbos sin importar si están contra la corriente. Para quienes desafían los obstáculos, leyendo, informándose, preparándose, haciendo del aprendizaje un común denominador. ¿Esperas que el mundo laboral sea como el parcial de primer semestre? Investiga, busca, prepárate sin excusas para que al ser un profesional, todo lo que digas, tengas ganas de repostearlo. Con la colección Universitaria Legis, conviértete en tu mejor versión. Sé tú a la N.